Antiguos almacenes Santa Catalina El comercio textil en el Perú siempre fue productivo desde la lana de los camélidos andinos hasta los algodones costeros. La incipiente industria nacional del siglo XIX se formó a través de las grandes fábricas hilanderas. Una de ellas fue la fábrica de tejidos Santa Catalina, fundada por el italiano Bartolomé Boggio en 1889, a la que luego se sumaría el expresidente del Perú, Mariano Ignacio Prado. La fábrica que se estableció fuera de la ciudad necesitaba un local de uso mixto que funcionara como fábrica y almacén de venta. Por tal motivo, el edificio fue construido a inicios del año 1910 por los hermanos italianos Maspero, pero se anunciaban por aquí como Masperi, arquitectos que tuvieron una fructífera pero corta carrera en Lima. De ellos también es el edificio Barragán y el Giacoletti por poner algunos ejemplos. El edificio, como sus obras, está escrito dentro del Arnubo, estilo que en esa década se vuelve popular en la ciudad. Se utiliza una estructura de hierro, pionera en ese entonces y quizá traída desde los talleres Eiffel. En el segundo piso funcionaron varias versiones de sucursales de almacenes europeos, mientras que el sótano fungió de pequeña fábrica. Lo curioso es que el edificio de tres pisos da la vuelta hacia el Girón Caravalla, pero no tocó una casona republicana en esquina de solo dos pisos y que se incendió en los años 80 del siglo pasado. En su lugar existe una sede bancaria que amarra muy bien ambos lados. El edificio es hoy una sede cultural y representa un patrimonio cultural, pero también el patrimonio arquitectónico y comercial de una ciudad que empezaba a despertar a la modernidad. Antiguos almacenes Santa Catalina. Nuestra Lima del Bicentenario.